si eres un amante de la moda has llegado al lugar indicado suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje corte y confección diseño de modas y mucho más hola hola cómo están cómo van yo quería compartir con ustedes el tutorial de este pantalón envolvente y sé que ya lo han visto muchísimo que en youtube hay demasiados tutoriales pero yo quiero enseñárselos a hacer por tachas y sabía que cuando yo me hiciera el mío ustedes iban a querer que se los enseñara entonces pues aproveche y les grabé el tutorial es una prenda muy fácil de combinar versátil cómoda mejor dicho créanme que les va a encantar si aún no lo han hecho háganlo con mi tutorial y me cuentan cómo les va para iniciar vamos a doblar la tela acá les estoy abriendo muy bien para que ustedes vean tengo dos metros de tela y la voy a doblar hacia el largo a la mitad la vuelvo a doblar pero esta vez hacia el ancho y ahora mi tela está doblada en cuatro partes acomodo muy bien de manera que no queden arrugas que no quede embolsada la tela que quede bien repartidita y que quede los orillos alineados y la parte donde está la doblez fíjense ahí están las dos dobleces en la parte de abajo les muestro que queda doblada en cuatro partes y en el centro estaría una sola doblez esta parte que ven acá la pueden trabajar en la tela directamente a mí me gusta hacerlo mejor en un papel y colocar el papel para luego cortar esto que ven acá es el tiro del tiro hacia allá luego mido el ancho del pantalón si eso va dependiendo de la talla y del ancho hacia allá marqué lo que me va a servir para la pretina la marque de 8 centímetros necesitamos una pretina para el delantero y una para el posterior yo acá marqué dos veces de 8 pero resulta que como la tela está doblada con una sola línea me sale perfecto entonces simplemente voy a cortar una de estas como hice para calcular esta medida en bueno para todas las tallas vamos a correr primero 10 si y vamos a bajar 30 vamos a hacer la curva del tiro fíjense como la hice voy a medirles acá más o menos cuánto hay en el ángulo hay casi 4 centímetros y trazan simplemente esa curvita y si ustedes van a hacer el pantalón ya para una persona que tenga la cola demasiado grande si entonces es preferible que le midan de hasta donde quiere que les llegue el pantalón tanto en delantero y espalda descontando la pretina bien justo esa medida la toman justica y por el tiro sin delantero y posterior y hacen esto esta medida con la mitad de lo que le dé esa medida visto acá para el ancho si varía de acuerdo a la talla entonces acá les dejo detalladamente cuánto le corresponde a cada talla y el largo pues es un largo también aproximado la idea es medirse por el costado desde donde lo quieren hasta donde quieren que les llegue ejemplo en este caso hasta el piso y toman esa medida y es la que van a dar ahí en el costado recuerden que si lo van a usar con tacones o pues con siempre con tacones y son muy altos pues la idea es que no se les vaya a meter dentro del zapato entonces lo dejan un poco más largo se empinan y toman la medida hasta el piso si lo van a usar con planitas y plataformas pues lo pueden dejar simplemente hasta el piso esto de acá es para la pretina y la saque de 8 centímetros para que terminada me quede de 3 listo cortamos por el tiro haciendo la curva luego vamos a cortar por el largo y luego vamos a cortar después de la marca que hicimos para la pretina y luego si vamos a cortar por el la pretina como tal y ya nos quedan separadas la pretina y el pantalón acá tengo entonces las dos piezas del pantalón pero me falta cortar en la doblez para separarlas completamente corto una y luego corto la otra abrimos entonces recuerden que ahí tenemos las dos piezas entonces separamos las telas que nos quede una sobre la otra pero abierta de esta manera como yo corte ya tengo las piezas derecho con derecho y lo que voy a hacer simplemente es acomodar para colocar alfileres y poder coser la parte del tiro colocamos alfileres en esta parte pues es la que vamos a unir para formar el tiro para unir estas dos telas voy a hacerlo directamente en la overlock ustedes pueden pasar primero una costura recta en la plana y luego pasarle en la overlock o un zig zag yo lo voy a dejar así porque realmente el remallado es fuerte y me queda perfecto además debo tener en cuenta que los alfileres no queden tan cerca del orillo de la tela para no ir a tener inconvenientes entonces vamos a tomar vamos a abrir acá esto así nos queda por el derecho tomamos la otra parte y volteamos de manera que quede el revés para adentro y ahí así ya nos quedan las dos botas del pantalón si esta es la cintura que piense que es bastante grande porque pues la idea es que llegue más o menos a la mitad de la espalda cura delantero mitad de la espalda y de la espalda pase para adelante listo ahora lo que vamos a hacer es darle acabado en los costados y luego en la bota entonces vamos a hacer el dobladillo puede ser doblar medio centímetro y luego otro medio entonces o también pueden hacer dobladillo pañuelo o le pueden dar acabado en la overlock y luego voltear hacia el revés a mí realmente me parece que queda más lindo doblar medio y luego volver a doblar les decía que yo voy a hacer mejor el dobladillo que doblo medio y vuelvo y doble este dobladillo es mejor queda más bonito y el dobladillo que se hace cuando pasamos primero el acabado en la overlock y luego volteamos me parece que es un desperdicio de hilos y la verdad pues debemos pensar en hacer producciones sostenibles y la sostenibilidad no está simplemente en hacer prendas con textiles reciclados o textiles hechos en pet no la sostenibilidad también es hacer prendas con la menor cantidad de insumos con menos desperdicio de tela el menor derroche de energía eléctrica en fin todos podemos aportar para que la industria de la deje de ser una de las más contaminantes y para ayudar a crear el planeta recordemos que es nuestra casa común y debemos cuidarlo todos y bueno pues fíjense que realmente es muy fácil la tela es muy fácil de manejar entonces no hay necesidad de usar la plancha pero si lo requieren pues la usan simplemente pues hay que ser un poco conscientes hacemos lo mismo en los otros lados recuerden que tenemos dos lados del delantero dos lados del posterior una vez hecho esto ahí sí vamos a hacer el dobladillo del largo que va a ser exactamente igual doblar medio centímetro y luego otro medio o uno pero creería yo que de medio centímetro se ve muy lindo además les cuento que esta tela me pareció súper fácil para coser es la primera vez que la utilizo pero realmente me gustó mucho se llama seda estudio f o seda mango si eres principiante este tutorial es perfecto porque pone a prueba tu capacidad para hacer costura recta así que manos a la obra bueno ahora vamos a hacer la parte de la bota eso es lo que vamos a hacer es simplemente doblar medio y volver a doblar vamos a tener en cuenta que acá no se nos salga en la tela nos que bien necesito y hacemos lo mismo que en el costado para empezar a coser bajamos la aguja sostenemos los hilos atrás hacemos retroceso y cosemos bueno acá cuando vamos llegando al final entonces el hilito que nos quedó después de terminar la costura lo doblamos hacia arriba doblamos medio y volvemos a doblar de manera que ese hilo quede ahí guardadito y luego si lo cortamos listo para que no se nos vaya a soltar bueno miren acá tengo las tiras con las que voy a hacer la pretina y resulta que estas tiras me quedaron de dos metros de larga porque recuerden que la tela estaba doblada y el papel que yo tenía encima medía un metro entonces me quedaron de dos metros voy a cortar les un pedacito más o menos unos 20 centímetros para evitar que quede muy larga hay seis ahora mido la medida de 66 en este caso yo voy a ubicar acá después de haberle la tira con la que voy a hacer la pretina y el brazo para medir de la pretina la voy a doblar a la mitad y de la mitad hacia un lado voy a medir 33 y como mide 66 entonces de la mitad para un lado 33 y de la mitad para el otro 33 entonces tengo en cuenta que esas marcas me delimitan lo que va a abarcar la pretina del pantalón lo que queda sobrando es para anudar el pantalón ahora lo que vamos a hacer es doblar la pretina por el piquete y de ese piquete que hicimos o marquita hacia el orillo vamos a coser a un centímetro si quieren cambiarle la forma al terminar le hacen una semicurva y listo acá lo que va en la cintura queda abierto y a partir del otro piquete vamos a coser hacia el otro extremo para cerrar y darle forma al lazo bueno voy a coser entonces una de las pretinas yo coloco alfileres para doblar y acá está la marquita hasta donde debo llegar mido que me falte un centímetro bajo la aguja volteó la tela y continuó coser continúo la costura entonces a partir del otro piquete y hasta el extremo para terminar esta pretina hago lo mismo con la otra para voltear la tira entonces doblamos acá doblamos acá las esquinas nos ayudamos con el destornillador que tenemos de la máquina para voltear entonces vamos empujando la tela hacia atrás sacamos la punta y antes de retirar el destornillador acomodamos muy bien para que queden marcadas las puntas de la tela vamos a voltear un poco la tela si devolver un poquito para hacer el piquete justo donde terminamos la costura recuerden que este piquete se debe hacer de un centímetro hacemos lo mismo del otro lado y luego vamos a planchar muy bien ya tengo la pretina bien plancha y está entonces en una de las partes doble un centímetro hacia adentro me ayude con la plancha y esto lo hago para cuando vaya a embornar la pretina pues sea más fácil volteo el pantalón que el revés me quede hacia arriba y tomo la pretina con la parte que está sin doblar y la junto que quede derecho de la pretina con revés del pantalón alineo el piquete que me quede justo en el orillo del costado del pantalón ahí coloco un alfiler coloco otro alfiler en el centro y otro en el otro costado que los piquetes queden bien alineados con el borde de la tela para poder coser allí a un centímetro y unir esa parte de la pretina al pantalón empiezo a coser a un centímetro y voy cosiendo despacio teniendo en cuenta que las telas me queden bien alineadas en el orillo cuando voy llegando al final debo fijarme que pase justo por el borde del piquete que no vaya a tocar la tela del pantalón debe quedar a ras con el corte que hice como corte un centímetro pues entonces paso derecho por ese corte que hice y hago un buen reto listo miren ahora esta postura la vamos a guardar dentro de la pretina para eso doblamos acá el centímetro con la plancha y si no lo doblaron con la plancha no importa lo doblan manualmente lo van doblando lo van doblando y ahora vamos a coser para cerrar esa parte listo si quieren pueden planchar acá esto muy bien para que la costura no les quede embolsada y está y abren acá muy bien con la plancha y locos miren acá como guía pueden colocar nuevamente en la mitad un alfiler bueno y ahora entonces vamos a coser teniendo en cuenta que debemos tapar la costura que acabamos de hacer y prácticamente es como si la nueva costura que vamos a hacer acá pasara por encima de la que acabamos de hacer ubicamos la aguja un poquito antes de que empiece el costado del pantalón cosemos muy a la orillita y siempre teniendo en cuenta que no se nos embolse la tela que por detrás la costura quede justo también al orillo de la pretina y que nos quede bien bonito háganlo despacio con calma y verán que les va a quedar hermoso terminan de coser hasta el otro extremo ah 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 listo miren de esta manera entonces cosen la pretina retiran muy bien los excesos de hilo y hacen esto mismo en la otra pretina gracias por ver el vídeo hasta el final recuerda suscribirte si aún no lo has hecho darle like y compartir el vídeo chao chao no sólo un chico